Muchachos, como ya saben, hace unos días salió el evento del Balón de Oro Y yo voy a conseguir los mejores jugadores el día de hoy ¿Por qué? Porque estoy en México y porque tengo la playera puesta de México Y yo sé que eso me va a traer mucha suerte Así que dejen un buen like y una buena suscripción Y si lo hacen, les voy a dedicar una canción Ok, creo que ya lo dejaron, así que... Héctorino... Es feo... A ver, muchas personas ya me preguntaban Yankee, ¿por qué no vuelves al FC Mobile, bro? ¿Por qué no has subido video? Pues aquí lo tenemos, gente Y tengo la camisa de México Porque obviamente ya dije, estamos en México Así que vamos a ver hoy el evento del Balón de Oro Ojo, no les voy a mentir Estuve viendo pues un par de cosillas que hay por ahí Pero tampoco fue que vi tanto, ¿eh? Tampoco fue que vi qué jugadores hay Solamente entré aquí y completé todo el evento Que pues obviamente ya ustedes deben saber cómo funciona Ya muchos lo vieron Si es que, mira Ese rivaldo en el pase estelar de 105 Se ve que está rotísimo Y ojito, ¿eh? Que nosotros nos hemos recargado 6.890 diamantes No, mentira, gente No son diamantes Son FC Points Yo dije más, nunca me voy a recargar Pero aquí estamos, gente Ya sabes, uno siempre vuelve a donde fue feliz Entonces, pues vamos a esto Vamos a darle Vámonos a tienda Y en la tienda tenemos un montón de cosas espectaculares Tenemos bastante cosillas que la verdad me llevan mucho la atención, ¿eh? Tenemos un par de sobres que, por ejemplo Tenemos este de aquí De 100 a 105 Este lo vamos a abrir fijo Y te da Gullit, Balón de Oro, Papi, Muller, Riveri Pero a ver, esta gente no ganó Balón de Oro Yo supongo que son los nominados al Balón de Oro, ¿sí o no? Porque hay un montón de jugadores aquí que no ganaron Balones de Oro, obviamente ¿Saben? Y bueno, aquí como pueden ver está el verdadero GOAT Anthony, bro, el verdadero ganador del Balón de Oro Y ahí tiene Balón de Oro y todo, ¿eh? Así que, gente Para lo que dicen ¿Quién es el ganador del Balón de Oro realmente? No es Rodri, bro Tampoco es Vinicio Es Anthony Sí, es Anthony Este crack está aquí Y ahora, tenemos aquí Sobre de 101 Que me llama mucho la atención Tenemos el sobre De 101 a 105 Que, ojo, a ver, aquí Esto obviamente nos debe dar más jugadores, sí Y nos da exactamente los mismos jugadores, bro Pero ni siquiera nos da el verdadero ganador del Balón de Oro ¿Dónde está Anthony? ¿O dónde está Rodri, bro? ¿Dónde está Rodri? El supuesto ganador del Balón de Oro Que ahora está hablando de más, ¿eh? Que ahora está diciendo cualquier cosa por ahí En las entrevistas para llamar mucho la atención Puede todo lo que hay Gurit, Papi, Muller, Riveri, Pirlo, Butragueño, Musiala, Kane A ver, no es tanto lo que hay tampoco Tampoco es la gran cosa Tampoco es la gran vaina este 200 Hasta llama la atención también para abrirlo y todo Pero es básicamente lo mismo, bro Básicamente lo mismo Ok Yo voy a abrir este de acá primero Y vamos a ver qué nos va a tocar Sin tanto rodeo Sin tanta lengua Sin nada Vamos a abrir de una vez los sobres A ver qué nos conseguimos por aquí ¡Ojito! ¡Ojito! Hay animación, ¿eh? ¡Bosnia! ¡Edin seco seguro, eh! ¡Edin seco! Era obvio De 100 Claro, es que obviamente me va a tocar Bueno, 122 millones Vale, maestro, ¿eh? 122 millones Vale, maestro A ver, nos tocó al menos uno de 100 Pero por lo menos que nos fuese tocado Burns Yo me hubiese puesto un poco más feliz Y ahora sí Vamos a empezar ya con lo bueno Que viene siendo este De 100 a 105 ¡Ojito! Con este, ¿eh? Que obviamente te da los mismos jugadores Pero vamos a ver qué jugador nos sale Ojo que también ya el GRL del FC Mobile aumentó Aumentó Ahora es 110 el máximo, gente A ver ¿Qué me vas a dar aquí? Nada Seguramente va a haber animación Eso es obvio Obvio que va a haber animación en el juego, ¿eh? A ver Eh Alemania Musiala Delantero ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No te... Kurt Fuller Fuller No, no puede ser No puede ser Es el mejor El mejor No te la creo A ver ¿Qué es esto? Madre mía Dos mil millones Vale Dos mil millones Madre mía Es Müller Es Müller Es que si yo quiero Ya no abro el sobre Y estoy ganado Me salió Müller Vamos a ver Estamos de suerte hoy Obrigado Deus Manito Gerd Müller Nos salió, eh Gerd Müller O sea No puede ser Yo cuando Oh Esta animación Está borrada Argentino Delantero Bueno Mira Cuatrocientos millones Madre de Dios Madre mía No, no, no No sé qué está pasando No sé qué es esto Pero Wait Wait, wait, wait Y todavía Y todavía Ni siquiera Hemos llegado Al mejor Sobre Que el mejor Sobre Es el de dos mil Y hay dos de dos mil Hay dos de dos mil Gente Ojito al tejo Ojito al tejo Mira, nos han tocado cosas buenas Obviamente de 101 a 105 Eso es lo que nos va a dar Ese es el intervalo Nos dio a Julián Nos dio a Julián Álvarez Que la verdad estuvo muy bueno Estuvo muy bien Vamos a abrir este de dos mil Bro Aquí ya se nos va un poco la olla Aquí van a tocar muchos jugadores Gente Van a tocar demasiados jugadores Una animación antes de la animación Héctor Peledín Tremendo momo Tremendo momo Gente Ay, mi madre No puede ser ¿Qué va a tocar? 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 Ay Suizo MSD Ey, saca Bueno No No Me cago en Sí Bueno ¡Muller! ¡Pero what the fuck! Bro Creo que ya tengo para armar Todo un equipo de balones de oro Creo que ya tengo Inclusive para armar Todo un equipo de balones de oro No tiene sentido esto Madre mía Dios mío ¿Qué es esto? Vamos Vamos a esto pues Ya, ya ahora sí viene lo chido, eh Esta animación Realmente Bueno Un héroe Un héroe Nigeria BCO Ococha Ocochita Ahora sí viene lo bueno, gente Dejen ya mi voz Like Vayan con el próximo video A saber que nos toca Si o no Héroe 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 Brasil Por qué No 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 Vayan con el próximo video Pero Ya tengo un portero nuevo y todo Pero ¿y esto qué es? Se están burlando de mí, ¿verdad? Se están burlando de mí Se están riendo de mí en mi cara ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alisson Vamos con el último sobre de hoy Pero, Dios mío, la suerte que estoy teniendo hoy ¿Se fue la pava? ¿Se fue la mala suerte? ¿Se fue la mala suerte, gente? ¿Se fue la...? Dejen su like, suscríbete ¡Pauro Futuro! Yo, de verdad... Bueno, bueno Bueno, bueno Madre mía Ya va, ya va, ya va, ya va Ya va Es que miren esto O sea ¡Wow! 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 ¡Y wow! ¡No, no, 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 no! ¿Puede ser esto? ¡Pero y este equipo! ¿Y qué es esto? ¡Dios santo! Me estoy volviendo loco ¿Por qué tengo tanta suerte hoy? ¿Qué va...? ¿Qué, qué, qué? Esto es una broma, ¿verdad? Esto es una broma Tiene que ser una broma ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a caer un meteorito aquí o qué? ¿Va a pasar algo aquí o qué? ¿Qué es esto? ¡No tiene sentido! Nada más vean la locura ¿Qué es esto? 118 de ritmo 125 de tiro 92 de pase 123 de regate Es una tremenda locura La verdad es que esta carta está espectacular Muller, balón de oro, bro O sea No es clickbait Me salió Muller Me salió Allison, bro O sea, la carta de Allison Quiero verla también Madre de Dios Esta... Yo creo que ahora tenemos equipo a competir Lo único que gente que no tenemos es Cucurela y Aspiricueta Tienen que ir para afuera urgente ¡Wow! Pero, muchachos Mi equipo vale demasiado Mira 6.000 millones prácticamente vale What the fuck ¿Qué es esta locura? ¿Qué locura es esta, bro? Ojito, gente A ver que nos enfrentamos Contra una persona que tiene Bueno, tenía la bandera de México Y es de México Justamente Es de México Mira, maestro, eh A ver los regates de Muller Maestro Este Muller tiene que hacer un gol hoy Sí o sí No te la puedo creer todavía Todos los jugadores que nos salieron hoy O sea White Tenemos dos Muller, ¿verdad? Muller y Muller O sea, uno es Muller y otro es Muller, ¿no? Creo que sí Bro Tenemos un 106 en el equipo Creo que es la primera vez que tenemos un jugador tan alto aquí Por ende, tenemos que ganar este partido Sí o sí O sea, a ver A ver No decepcionemos, eh ¿Col de Messi? Bueno Allison Bueno, Allison Que tenemos Allison Que también lo conseguimos el día de hoy Madre mía, tío Joder Ok Vamos Ahí Ahora Ahí se viene el festival Vamos Me quedé pensando ¿Es gol o no es gol? Me quedé ido Y fue un golazo Madre mía, tío Joder ¿Qué gol? ¿Qué gol? ¡Wow! Bro Bro A ver, a ver, a ver Que no fue el mejor gol para demostrar que este Que ese Muller está roto Pero son cositas, bro Cositas que pasan A ver, ojo No, 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 no Bien Ey, Cucurel A pesar de que es una carta actualizada Está rindiendo bien, eh Yo tengo que actualizar este equipo hasta decir hasta allá Porque es que, a ver Si bien tengo buenos jugadores Pero tampoco es que son los mejores, eh Porque en cualquier momento me agarra uno y me desbarata ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ojo Maestro Estar aquí en México Será que me dio un poquito de suerte Con calmita Pero este tipo que no quiere meter gol o qué Ya, ahí me ha metido el gol Eso pasa bien a gol, eh Eso pasa bien a gol Que no le pegue con Cristiano Yo lo dije Que me acaban de meter un golazo, bro Pero un golazo, bro Que me dolió Realmente me duele la topia Que gol me acaba de meter con Cristiano Bueno, y lo celebra Y va a dejar la celebración Porque es que fue un golazo Está en... La quería tanto Está en todo su derecho Él está en todo su derecho de hacer eso Tú celebra, bro Tú celebra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Era gol de Müller! ¡Vamos! Que se vaya a cabeza el portero No sepa a cabeza el portero, eh ¡Ay, ay, ay! Que ahorita tienen que brillar mis estrellitas, eh Ahorita tienen que brillar mis estrellitas Mira dónde están ¡Uf! Müller, balón de oro Müller, balón de oro Alisson, balón de oro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que vamos a golear hoy, eh Yo creo que esto va a ser un partido de... No, para duro, eh Ojito ¡Vamos, dale, pues! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ojo! ¡Bue! Mira, ay Primero lo que toca Müller, eh Es Gert, Müller Y el otro es Müller, ¿no? Mira, Gert, Müller a Müller ¡Oh! Se imaginan que Müller le haga la asistencia a Müller Sería épico eso, eh Mira, ya el loco sabe, eh Anticipadamente ¡Dios mío! Por favor Estoy jugando malísimo, gente Estoy jugando de la B Por favor ¡Bien! ¡Uy! 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 ¡Ahora sí se viene, eh! Pillen esto Pero, Dios santo Que yo no toqué ningún botón Para que diera ese pase Que tenemos buen equipo Sí, pero ¿saben qué? Me faltan unas manos Para jugar, bro Tengo que comprarme unas nuevas, eh A ver cuando hacen Abren un sobre de manitos aquí, eh A ver si se me arreglan, bro ¡Bien! ¡Bien! Fuap Fuap Müller a Müller Espectacular, eh Esa conexión Esa conexión ahí me gusta, bro Bueno, Alisson Que está vuelto una bestia, eh Alisson está vuelto una bestia, maestro Me gusta Bien, Alisson ahí Lo que se alaba se caga Siempre lo he dicho, eh Lo que se alaba se caga Pero vas a dejar una repetición De un gol de cabeza Por favor, maestro Vas a dejar una repetición ¿Sabes qué? Nos fuimos para arriba, viejo Nos fuimos para arriba, papá Tiene que hacer gol Un veterano, bro Rice Tiene que hacer gol Un veterano, Rice Increíble Qué golazo Un veterinario tuvo que hacer gol, eh Chamoy, no entró la araña Que pica, eh No entró la araña Que pica, bro Ojo Se gana Casi, eh Casi Vamos Müller a Müller Vamos Una más Falta pa' mí Falta pa' mí Falta pa' mí Se imaginan Se vale soñar Vamos 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 Golazo En el minuto 90, bro En el minuto 90 Gol Gol Vamos Dios mío Qué locura Golazo Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura En el minuto 90 Y no sé por qué se queda la pantalla así Pero dejen un buen like Y suscríbanse Si creen que Anthony Es el verdadero balón de oro Qué locura Lo peho Lo peh 틀 Lo peh